Hay cosas de la vida que se nos salen de las manos, como el tráfico de tu ciudad o que llueva cuando estaba haciendo sol. Para lo que sí puedes controlar, elige bebidas con probióticos, enriquecidas con vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. El sachet de Head & Shoulders ahora es sachetón y viene con el 50% gratis. Pídelo a tan solo 500 pesos en tu tienda y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa. Cuando miras a sus ojos y sabes que hay maldad, debes hacer algo o vendrá por ti. Mujeres mortales, solo por Investigation Discovery. Multio, el estimulante sexual femenino. Multio, anímate a sentir más. Oye, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves de TVT. No, hoy es jueves de tomarnos unas cervezas con los amigos.